Resumen del partido, Pablo. Bueno, minuto 24, Ecuador tenía la primera. Mala salida del arquero, que quedaba a mitad de camino y el que apareciera era Mejía, el número 3, metiendo la cabeza. Pero, cuatro minutos después, llega la excelente y grandiosa definición de Jordi Reina. Ustedes se preguntarán, ¿por qué lo digo? Porque le dio con la rodilla derecha. La pelota la mata con el pecho, se mete en los tres centrales y ante la salida del arquero, se la pica con la rodilla, insisto, marcando un verdadero golazo y poniendo las cosas 1 a 0. Perú era mejor, se había repitido la fórmula del veloz, 0 Reina, marcando 1 a 0. Prita definición, totalmente habilitado. Otro 0 error en el primer tiempo de la defensa ecuatoriana que dio muchos espacios. Se fue lesionado Ordoñez, que termina chocando con su rodilla derecha el palo. Una jugada con muy poca suerte, ahí cae el defensor y no pudo jugar. El segundo tiempo fue todo al revés. El descuento, un golazo con letras en mayúsculas de Ushuari. Primero, por la manera de dominar el balón, metiéndose entre los tres defensores. Y después, ese remate impresionante aquí. Este movimiento es fantástico porque se saca a tres hombres del cima y después define entre la salida del arquero. Ahí, el que se agrandó fue Ecuador. En la segunda mitad sintió que tenía la posibilidad. Y otra vez Ushuari, ganando en velocidad, metiendo el centro, no podía parrales. Muchos gritaron penal, pero el arquero peruano, Ángelo Campos, capitán del equipo, se quedaba con la pelota. De manera desesperada porque primero estaba a mitad de camino, pero sin embargo cumplía con su objetivo. Otro ataque, otra mala salida a la defensa peruana y una definición muy buena de Esterilla. Con este gol llegó a cuatro tantos en el sudamericano. Pasó al minuto 70, todavía quedaban 20. Y pensábamos que Ecuador lo podía ganar. Porque por lo mostrado, en el segundo tiempo, sobre todo con la levantada de Ushuari, que participó de todos los ataques del conjunto ecuatoriano, tenía chances. Pero sin embargo, cuando el partido se moría, aparece un centro desde la izquierda de Edwin Gómez. Es una salida complicada del arquero Piedra, que se queda lamentando porque la pelota da un pique. Justo en el momento donde el arquero iba a terminar con la pelota en las manos. Y el que la empuja es Polo, Andy Polo, el número 11, que ingresó para eso. Para complicar a la defensa, para esperar algún error, algún regalito. Y poner la cosa 3 a 2.